Hola que somos hoy en un nuevo vídeo y vamos a probar y vamos a probar la nueva pistola fantasmal no lo puedo hacer al 130 porque es que no tengo materiales para hacerlo porque tengo esquemas al 130 como por ejemplo la enteradora que no me sale, aquí está tranquilo que tengo todo el almacén, obviamente lo tengo todo a ver que iba a hacer ahora ah si mostró la era seguimiento no, no, no expresionar vaya bueno que así se ve, vale en el juego, ya esto si que atraviesa, esto está al máximo dispara esto 727 de vida dispara esto 457 y mirad que pesado veis la bajada de la vida atraviesa todo con este lo quiero probar ahora tenemos aquí uno que pesa la gente bueno tío no se muere el gordo 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 aquí tranquilamente bueno le puedo cargar le he dado así ya está me lo he cargado incluso le he dado al otro y puede darle un montón lo veis ha llegado hasta ahí mira ha atravesado esta eso esta piedra esta otra piedra esta piedra esta construcción que como no reciben daña a construcciones a ver pero mira también puedes este árbol todo atravesado todo puedo ponerle una fila de construcciones vamos a probarlo en esto a ver son niveles 30 así que solo un tiro me los cargo me he cargado a todos sin querer no que no me lo he oye obviamente la verdad que la persona no es que es muy buena y obviamente estoy a punto de morir por hacer el tonto voy a dejar curarme aunque va a estar difícil con las tabispas estas que pesada vale suficiente volvemos es que me cargo un montón a ver no me toco de mucha broma tío tiene que ser pequeño justo sabes yo recomiendo como empieza el tamaño de cargador bueno ese tío no le da nota del todo la verdad que no es un arma bastante mal nada que teniendo pero que no puede estar con especial de forma ¿veis? que no hace prácticamente daño afinal que bueno es un arma que fue muy buena actualmente yo creo que sea para hacer una flea de zombies ¿vale? pero tampoco creo que sea buena el arma pero bueno si os gusta el arma pues consola está al 106 pero bueno así dispara sin nada de perks y así recarga sin nada de perks dale like si os ha gustado ahora coger esa madera si no te he venido aquí para mejorar todo esto y ahora poder coger la madera tranquilamente voy a dejarlo con 200 ahora sí y bueno chicos esto era todo dale like si os ha gustado el vídeo y hasta la próxima espérate espérate tú que haces que vencer no el entero me atraviesa adiós así la miniatura espérate me cago en el mando ahora adiós